Es difícil recordar, es difícil olvidar, es difícil para mí, es difícil todo Y me pregunté, ¿cuántos pasos podemos dar? Todo lo mismo es un pincito final y nada más Todo lo mismo, esta canción es igual que las demás Es difícil empezar, es difícil terminar Es difícil para mí, es difícil todo Y me pregunté, ¿cuántos pasos podemos dar? Todo lo mismo es un pincito final y nada más Todo lo mismo, esta canción es igual que las demás Que las demás Todo lo mismo es un pincito final y nada más Todo lo mismo es un pincito final y nada más Y las llamas